The Disney Animation y las brillantes mentes de Kugali. Feliz cumpleaños, Dola. Ella es Otin. Me habías pedido una mascota. Es hermosa. Llega una miniserie a Disney+. ¿Qué dirías si te pidiera que fueras al continente? Ambientada en una Nigeria futurista. ¿Quiere ver el verdadero Lagos? Sí, vamos. Bienvenidos a Lagos, Nigeria. Tolam, tu papito es un hombre muy exitoso. Así es como se pesca en ríos grandes. Otin, ¿dónde está mi hija? Es tu responsabilidad. Búscala. Ten cuidado. Algunos de verdad pueden ser peligrosos. Yo me río en frente del peligro. No escuché tu risa. Tola, ahora sí te tengo. Otin. ¡Corra! Hasta te ves algo tierna. Retiro lo dicho. Vídeos. 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 Vídeos.